Bienvenidos sean todos y todas a este canal. En este video veremos los beneficios y propiedades del perejil. Y comenzamos. Ahora conoceremos los usos que tiene el perejil. Pues, además de ser una hierba aromática que es muy utilizada en diferentes recetas de cocina. Y de tener gran aceptación entre los chefs más importantes en todo el mundo. Se le conocen también muchos usos medicinales. Entre estos usos medicinales lo podemos encontrar como tratamientos naturales para limpiar nuestros riñones. Ya que esta planta tiene grandes propiedades diuréticas. Los cuales estimulan la función renal. Permitiendo de esta manera facilitar la eliminación de líquidos de nuestro organismo. También es muy utilizado para tratar y mejorar la hipertensión y la osteoporosis. Otras propiedades del perejil son que contiene minerales como el calcio, hierro, fósforo y azufre. Con su alto contenido de hierro se le recomienda su consumo a las personas que padecen o son propensas a padecer de anemia y anorexia. Y a aquellas que sufren de debilidad, fatiga o cansancio físico. El perejil se puede consumir crudo en ensaladas o beberlo en infusiones. Otro uso que tiene el perejil es que nos ayuda a nuestra digestión. Se recomienda tomar una taza de esta infusión antes de consumir cualquier de nuestros alimentos. De esta manera tendremos una buena digestión, evitando los espasmos intestinales, digestión lenta y disminuyendo el estreñimiento. Ahora bien, ¿qué otras propiedades se le conocen? Otra gran propiedad del perejil es que es un gran antioxidante. Es ideal y muy efectivo para eliminar y rejuvenecer nuestra piel. Para fortalecer nuestras uñas y el cabello. Controlando y evitando la caída de este. Es muy rico en vitamina C. Por lo tanto, también es útil en los tratamientos o regímenes alimenticios. Que se puedan seguir para prevenir la aparición de cáncer, problemas cardíacos, las cataratas y las infecciones. Fortalece en gran medida el sistema inmune al aumentar las defensas. Otra gran pregunta es, ¿cómo lo podemos consumir? Como ya les mencioné, se puede comer crudo en ensaladas, agregándole diferentes verduras o en batidos combinado con cualquier fruta. En el desayuno o entre las comidas principales. También lo podemos preparar en infusión. Como bebida caliente, tomar una taza antes de cada comida para tener una buena y excelente digestión. De este modo, podemos concluir que esta hierba no debe faltar en nuestro refrigerador. Y si tenemos la fortuna de poseer un jardín o un lugar donde poder plantar algunas de estas semillas de perejil, será algo fabuloso. Pues no hay nada mejor que poder tomarla directamente de la planta y consumirla fresca. Así podremos obtener beneficios adicionales. Y es así como llegamos al final del video de esta semana. Si esto ha sido de tu entero agrado, dale un me gusta, suscríbete si es que no lo has hecho y compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo. Y nos vemos hasta la próxima.